Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta A, B o C. Desde sus modestos inicios con proyecciones de imágenes en movimiento hasta convertirse en una poderosa forma de arte y entretenimiento global, la evolución del cine ha estado marcada por innovaciones técnicas, transformaciones culturales y avances tecnológicos sin precedentes. El surgimiento del cine sonoro a fines de la década de 1920 marcó un hito crucial en su desarrollo, al agregar una dimensión auditiva que enriquecería enormemente la experiencia cinematográfica. Con el advenimiento de la era digital en las últimas décadas, se ha transformado radicalmente la producción, distribución y exhibición de películas. Esta transformación no solo ha democratizado el acceso a la realización cinematográfica, sino que también ha permitido una mayor experimentación estilística y narrativa, así como una mayor diversidad de voces y perspectivas en la pantalla. La llegada de plataformas de streaming, junto con la popularización de las salas de cine IMAX y 3D, ha diversificado aún más el panorama cinematográfico, brindando a los espectadores una gama cada vez más amplia de opciones para disfrutar del séptimo arte. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos y los cambios en los modelos de distribución, el alma del cine sigue estando en su habilidad para contar historias de manera visual y emocionalmente poderosa. En última instancia, la evolución de la industria cinematográfica es un testimonio de la capacidad humana para imaginar, crear y compartir experiencias que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Desde sus modestos inicios con proyecciones de imágenes en movimiento, hasta convertirse en una poderosa forma de arte y entretenimiento global, la evolución del cine ha estado marcada por innovaciones técnicas, transformaciones culturales y avances tecnológicos sin precedentes. El surgimiento del cine sonoro a fines de la década de 1920 marcó un hito crucial en su desarrollo, al agregar una dimensión auditiva que enriquecería enormemente la experiencia cinematográfica. Con el advenimiento de la era digital en las últimas décadas, se ha transformado radicalmente la producción, distribución y exhibición de películas. Esta transformación no solo ha democratizado el acceso a la realización cinematográfica, sino que también ha permitido una mayor experimentación estilística y narrativa, así como una mayor diversidad de voces y perspectivas en la pantalla. La llegada de plataformas de streaming, junto con la popularización de las salas de cine IMAX y 3D, ha diversificado aún más el panorama cinematográfico, brindando a los espectadores una gama cada vez más amplia de opciones para disfrutar del séptimo arte. Sin embargo, más allá de los avances tecnológicos y los cambios en los modelos de distribución, el alma del cine sigue estando en su habilidad para contar historias de manera visual y emocionalmente poderosa. En última instancia, la evolución de la industria cinematográfica es un testimonio de la capacidad humana para imaginar, crear y compartir experiencias que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!